¡Riku! ¡Kairi! ¡Te encontré! ¿Huh? ¿Quién? ¡Then! ¡Then! ¿Qué está pasando? ¡Aww! ¡Aww! ¡Uyú! ¡Encente... ¡Uyú! ¡Gracias! Oí! Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oopsie-daisy! No es fácil meter en un segundo de dormir y casi te levantó. ¿Qué? 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 Levantamos la que a la gente, sus padres, si no? ¿Qué? 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 Esa parte. Esa es lo que... me hace fuerte. Estás fuerte por causa de los tiempos que tienes con otras personas. Como si la mano clave pudiera elegir una esposa como tú. Pero no hay poder. Nos vemos cosas más grandes y mejores en tu futuro. Una vez que nos acompañes. Sé que la Keyblade no me ha elegido. Y no me importa. Estoy orgulloso de ser parte de una pequeña parte de algo más grande. Las personas que me ha elegido. Mis amigos. ¡Eles son mi poder! ¡Eles son mi poder! ¡Eles son mi poder! ¡Eles son mi poder! ¡Bien! Veré donde tu poder te traje aquí. ¡Xemnys! ¡Es todo tuyo! ¡Uuuh! Buena canción. ¡Esto es el jefe final! ¡Es Emna! Sorry. Me gusta, me gusta. Buena mierda. Lo único que quiero decir es que... El tema, al menos... Hila relativamente bien el tema de la organización y tal. Eso sí que es más o menos entendible. Curioso, ¿no esperaba enfrentarme otra vez a Semnas? Eh, vale. Vale. Tengo el Stagger ahí. Ok. Esa es la apertura. Vale, tengo el Stagger ahí. Oja sana, OP OP. Ah... Vale. Bueno, es muy raro que en esos puntos ni siquiera me dejo un... Un poco de Stagger o algo. Le hemos dado las trampas. Sí, ahí... Ahí se hace muy raro. Sé que hay Stagger en la pelea. Es simplemente que... Hay algunos puntos en donde el enemigo no está haciendo nada. En donde siento que debería haber Stagger. Ok. Vale. Ok. Sí, one-shotéame. One-shotéame la puta cara. Así, da igual. Ha sido súper rápido. Generalmente, en... En Kingdom Hearts 2, cuando hacía eso... Tardaba un poco en salir. Tenías un poco más de tiempo para reaccionar. Pero parece ser que no. Curioso. Es la esa. No. 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 Ok, bro. Bloquear estos ataques es muy difícil. Hay muy poca apertura, tío. ¿Ven? Ahí es donde está la apertura del enemigo. O sea, una apertura, perdón. Muy poca animación de preparación. Un poco raro, tío. Hostia, es que dispara súper rápido, ¿eh? También con todas las trampas estas, pues voy a aprovechar e intentar que se coma alguna, ¿no? Muy raro lo que hace. Bien, eso es una cosa que definitivamente me molesta. El ataque sale demasiado rápido como para verlo venir. Obviamente no es que haga tampoco una barbaridad de daño, pero... ¿Qué? ¿Pollo? Vale, ahí está. Ok. Tampoco me gusta la idea de que si fallo literalmente uno de esos saltos estoy muerto, ¿eh? Solo me gustaría tener un poco más de style en esta pelea. De resto está bastante, bastante bien, creo yo. Hay algunas cosas que no me gustan, pero no siento que sea tampoco horrible. ¿Ven? Pero esto es lo que necesita. Un poco más de partes de apertura. El tema es que no encuentro cuál es el style. Sé que hay un contraataque y eso está guay. Poder bloquear, joder. ¿Quién me lo llega a decir en Breath of the Sleep? Que D-D-D-D tendría bloqueo mientras él no. Y está bien porque también hago daño y tal. Así que me gusta la idea de lo del bloqueo y eso. Uy, no quería hacer eso. Vamos a ver. Esto me lo ha curado. ¿Puedo hacer algo contra el enemigo este? Le he dado, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor le he dado relativamente tarde o lo que sea. Tampoco pasa nada. El tema es ese. Bloquear está guay. Simplemente que siento que hay muchas partes en donde no tengo stagger. Pese a que hay algunas en donde sí que lo tengo. Pero bueno, si es una pelea de bloqueo y tal, pues bueno. Es mejor que nada, la verdad. Es mejor que no tener ni siquiera eso en BBS. Ven, es como... Aquí siento que deberías tener stagger. Es simplemente eso. Ok, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Me voy a mover un poco porque quiero curarme. No sé qué es esto, por cierto. Hostia, ¿solo eso ha sido? También seguro que está muy bien para liberar y tal, pero aquí no... No puedo pegarle. Así que me voy a tener que quedar aquí prácticamente, ¿no? Porque no tengo ataques. De lejos. Vale, ya sabemos cómo va esto. En cuanto tenga la oportunidad, tengo que hacer... Esto. Oh. No, no. Vale, bueno. Si pasas el minijuego este, te dejan como un momentito en donde puedes atacar y tal. ¿Es un OP OP? Me he pasado de greedy la verdad Pero es que está muerto ya Ok A ver No es la pelea más interactiva del universo Simplemente me gustaría que si yo bloqueo Haya un O sea, el stagger por bloqueo existe Eso es bueno Lo que me falta es el bloqueo de Yo acabo de bloquear El enemigo como que le rebota el ataque Y yo puedo entrar en un combo ahí Siento que es lo que se ha perdido Desde Kingdom Hearts 2 se perdió totalmente eso Y es lo chachi Que haya un stagger cuando yo quiera Prácticamente que los enemigos humanoides tengan un stagger Y siento que aquí se pierde Hay stagger, pero hay stagger en un par de partes En donde hay apertura Y creo que las aperturas también se deberían dar en la pelea Aún así, ni siquiera me parece tan disgusting Porque creo que puedes pelear en un 1 contra 1 Es simplemente que hay muy pocos puntos En donde utilizas tus comandos o lo que sea La pelea es más bien un bloquea, contraataca Bloquea, contraataca Así que, una de cada la otra drena verdaderamente Marca de la apóstata Y que... El Ansemo invertido ha sido derrotado por segunda vez Y... ¿Por qué? De nuevo De nuevo Por la razón por que estés aquí Tu has estado en un camino El camino que hemos escrito para ti Aquella sigil en tuerscha Es el proof ¿Qué? Vete... Aquella sigil El X Nos dice donde eres donde estás todos los momentos ¡Es que es un puto meme! ¡Es un puto meme! ¿Por qué continuamos apareciendo donde estabas? Es porque necesitamos a ti, Sora. O... Para ser más precisos... Necesitamos lo que se resta de ti. El 13º Veselo oscuro. ¿Qué? Yo... ¿Por qué me aseguraste que te llegas hoy? Porque seguí mi camino. Y estoy viendo ahora mismo. Puedes pasar por el tiempo. Pero el tiempo mismo no se mueve. Ok. Como nuestro 13º miembro. Estos factos no pueden ser cambiados. ¿Qué... va a... suceder? La música no pega nada en esta situación, by the way. Nada. Nada. Cero. No. 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 Nada. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Eh... Nomura... Deja las drogas, por favor. Es impresionante. Es una cosa de... Hay cosas que están bien narradas y bien hiladas en este videojuego. Lo que pasa con los incorpóreos de la Organización 13 vuelven a ser sus... Sus... Dios humanos, vaya. Me gusta la forma en la que hilan el tema de... ¿Para qué quería Semna? O sea, lo de los corazones de la Organización. ¿Para qué quería Semna? Es que no supiesen... O sea, que pensaran que no tenían corazón. ¿Cuál era la meta original de la Organización 13? Pero en cuanto se meten en el tema del tiempo, no hay por dónde cogerlo. No, es que no estabas soñando. Nosotros te hemos traído por estos mundos hasta llegar a este... Y sabemos dónde estás porque tienes una X en la ropa. ¡Bro! ¡Cállate, por favor! ¿Vale? No me hagas puto reír. ¡Por favor! Es que... No puedo. Y ahora que has llegado aquí... Yo... Soy básicamente el hombre... Es básicamente Seanor de joven, ¿vale? O sea, ya está. Si no lo sabe nada todavía... Pues, colega. Pero... Básicamente está como... Yo... Estuve en aquel momento y entonces como estuve en aquel momento antes de la oscuridad... Entonces cuando volví... Estaba yo allí. Y claro, yo lo sabía porque lo había planeado. Y sabía que ibas a estar allí porque es que Kairi iba a estar allí. ¡Stop! ¡Stop! ¡Por favor! ¡Por favor! Just for one sec. ¡Por favor! Esto es muy estúpido. Lo siento, pero... La historia de Recoded era estúpida. Pero por lo menos... Todo lo que te intentaba contar se resumía en el final y ya está. En este videojuego es como que te intentan contar toda la historia y tal. Y es como... Nada de esto tiene sentido. Me da igual. No, pero es que... Es que el Cyanor volvió al pasado para luego darle a aquel Cyanor joven. Pero Cyanor volvió al pasado. ¿Y por qué pudo volver al pasado? Porque es que cuando pierdes el corazón... Y solo es tu corazón en lugar de tu cuerpo... La forma de Ansem puede volver al pasado. Claro, en ese momento entonces habla con el otro. Y el Cyanor joven dice... ¡Hostia! ¡Claro! ¡Coño! Voy a hacer lo que esta figura que no conozco de absolutamente nada me está diciendo para poder gobernar el mundo dentro de no sé cuántos años. Porque me gusta mucho el balance entre luz y oscuridad. Entonces lo que voy a hacer luego es coger... ¿Vale? Y me voy a ir a partir de... No sé... Para viajar por el tiempo. Porque el tiempo no se puede mover. ¿Pero tú te puedes mover por el tiempo? Y... ¿Qué te pasa Nomura? ¿Necesitas hablar? ¿Los psicólogos están mal en Japón? Bro, ¿qué coño es esto? Es que me... ¡Guau! ¡Guau! Es mala, ¿eh? Con ganas. ¡Joder! De nuevo, es que no es el tema... Me gusta mucho lo de que... Lo que le pasa a Lee... ¿Qué está haciendo Lee ahora? ¿Que te lo dejan caer? Yo lo sé. Me gusta la idea de hablar de para qué es la organización. No me gusta la forma en la que tienen de contártelo. Es que es puto horrible. Es puto horrible, tío. Voy a tener que verme un vídeo. Porque es que además está de mal narrada de decir... Es que te intentan dejar caer tantas cosas y... Los puntos importantes se te sueltan con texto que es súper difícil de entender. Porque es hiper confuso y para nada... Explícito con lo que quieren decir. Y es como... ¡Aaah! No sé, tío. No sé. Está muy mal narrado este videojuego. Recorded era estúpido. Pero Recorded era estúpido porque... La premisa de Recorded ya era una gilipolle. ¿Vale? Lo del Vinarama era una gilipolle. Viajar en el tiempo también. Pero claro. Al final Recorded es uno de los videojuegos más... Meh. Porque es que... En fin. Si juegas Recorded, ¿pa' qué? ¿Pa' saber que... Sion, Ventus, Terra y Aqua existen y están conectados en el corazón de Sora? Porque no sé qué. Pues vale, hermanito. ¿Qué quieres que te diga? Ya está, ¿no? Es que eso es todo. O sea, no hay mucho más. Que el corazón de Sora alberga más cosas y no sé qué. Se tomaba poco en serio. Pero es que este videojuego se está intentando tomar en serio y contarte el mayor giro de la trama posible. Y te lo cuenta. De mala manera. Utilizando recursos que... Es que si no los cuentas bien, rompes la historia. Y en fin. No... Me parece que no funciona, tío. Hasta Breath of the Sleeve la historia de Kingdom Hearts estaba funcionando. Llegas aquí y... Es como si Nomura hubiese hecho... ¿Sabes qué? Alcohol no. Esta vez alcohol no. Ya no... Como Recorded era el... No. Y así nació Dream Drop Distance. Y además es como que la excusa de absolutamente todo esto es... No, es que... Lo sueño. Y entonces puedes hacer lo que te dé la puta gana. Porque metes dos cosas que son una puta locura. Sueños y... Viajes en el tiempo. Y es como... Por favor, paremos. ¿Vale? Se les va, tío. Se les va. No sé. Claro, tenían que darle algo de sustancia antes del puto... Del puto desenlace en Kingdom Hearts 3. Pero que va. Es horroroso. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Es que es horroroso. Ya veré si entiendo algo con la historia de Riku. Pero uff. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. 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 Gracias por ver el video.